Ayer los partidos del Open Ciudad de Pozo Blanco se paralizaban en la pista central a las 9 y media de la noche para presenciar la inauguración de la misma con el nombre de Fabián Dorado, un reconocimiento a quien fue el impulsor del Open de Tennis Ciudad de Pozo Blanco y que consiguió que el torneo se situara entre los cuatro mejores de tenis en España. Un acto muy emotivo al que asistieron miembros de la Corporación Municipal y del Open Ciudad de Pozo Blanco y la familia de Fabián Dorado. Muy buenas noches a todos y a todas, principalmente a todos los que habéis venido en esta noche aquí. La verdad que uno cuando entra a la pista y ve todo el público y ve el motivo por el cual nos encontramos esta noche, la verdad que además de una gran satisfacción y orgullo de poder estar en este acto, siente mucha emoción y seguro que vamos a tener momentos emotivos, pero que se convertirán en orgullo y se convertirán en un acto en el que todos, a partir de hoy, recordemos el nombre y la figura que tanto hizo por el tenis de Pozo Blanco y que tanto llevó fuera de nuestras fronteras nuestra marca, nuestro nombre y también el nombre de todos los pozos albenses. Me gustaría dar la bienvenida a mis compañeros de la Corporación Municipal que hace unos meses, entre todos y por unanimidad, tuvimos a bien poner el nombre de Fabián Dorado a esta pista central del Polideportivo Municipal. Todos y cada uno de ellos supieron que Fabián hizo una labor encomiable, que hizo una labor y un trabajo comprometido con el tenis de Pozo Blanco, pero sobre todo era el mejor reconocimiento que podía tener aquí en esta pista, aquí donde tanto luchó por un sueño que durante muchos años se hizo realidad. Gracias a todos y cada uno de los grupos políticos, de los compañeros de Corporación por estar aquí y por esa aprobación y ese reconocimiento. Gracias Javier también por esta presentación inicial, por estar aquí en un día tan importante y sobre todo porque Televisión Española y Teledeporte, un referente en el ámbito deportivo, pueda estar esta noche aquí en Pozo Blanco sirviendo de ejemplo de una figura como fue la de Fabián Dorado y puedan verlo todos y cada uno de los españoles que estén vinculados al deporte. Gracias por estar aquí. Gracias a todos los amigos y principalmente también gracias a la familia, a su mujer, a sus hijas, a ellas a las que tanto dedicó en su vida, pero a las que hubo momentos en las que también, como decíamos hace unos días, dejó parte de su tiempo de dedicarle a ellas por estar por el tenis, por viajar, por traer a los mejores jugadores y jugadoras a nuestro municipio, pero sobre todo por llevar con tanto orgullo el nombre de Pozo Blanco. Gracias a toda la familia por estar aquí, sentiros muy orgullosos de vuestro padre y hoy, aquí en breve y a continuación, subirá una de sus hijas para ver el cartel, la insignia de la pista central de Fabián Dorado, que aquí quedará para siempre. Por mi parte, me gustaría subir con Maite para que podamos descubrir esa placa, sino antes también agradecer a todos los compañeros de su equipo de trabajo, a todos que han viajado durante ese camino que durante muchos años inició en ese primer torneo de perfil y panel, a ese gran legado que ha dejado, que hoy está aquí encabezado por Marcos, pero que también han sido muchas personas que hoy no pueden estar aquí y que gracias a ellos también, él fue sumando granitos de arena para construir ese sueño que, como decía anteriormente, se convirtió en una realidad. Gracias a todos, gracias a esos voluntarios, a esos recogepelotas, que empezaron con él desde muy pequeñitos y hoy aquí algunos vemos que se han convertido en jóvenes y algunos se han convertido ya en hombres y mujeres. Gracias a todos de corazón por estar aquí. Yo quisiera iniciar estas palabras con un agradecimiento por parte de mi familia ante la distinción que se le está haciendo hoy a mi padre. La verdad que recogemos este gesto con mucha ilusión por su gran significado. Lo cierto es que durante más de 20 años, mi padre, junto con Marcos y junto con un gran equipo humano, lucharon porque Pozo Blanco tuviera el mejor tenis internacional en su categoría y lo cierto es que lo consiguieron y por estas pistas pasaron muchos de los mejores. Pasaron jugadores de la talla de Feliciano López, de Fernando Verdasco, de Badati, Songa, incluso nuestro último ganador, Bautista, es hoy el número 15 del mundo. Esto quiere decir que los pozoalbenses pudieron disfrutar noches mágicas con el mejor tenis español. A mí me gustaría recordar un momento que en mi casa se vivía con especial emoción y era el momento en el que se había el cuadro final, en el que se sabía en qué jugadores eran los que venían. Y lo recordábamos con especial emoción o lo vivíamos con especial emoción porque eso ya te dejaba prever cómo iba a suceder el torneo. Incluso ya se estaban recogiendo los primeros frutos del trabajo de meses y meses que habían estado realizando. Cuando lo exponían en el cuadro final o cuando lo emitían por la radio, muchas personas se acercaban y te decían, madre mía, qué pasada, viene este jugador, qué suerte. Y en esa palabra suerte tú podías visualizar que había personas que creyeran que estaba como unida a la palabra azar o a la palabra casualidad. Y para mí era todo lo contrario. Esa palabra suerte estaba precedida de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y de mucha ilusión. Durante el acto, la directora de Santiago Cabello y una de las hijas de Fabián Dorado, Maite Dorado, descubrieron el cartel con el nombre de la pista. Gracias. 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 Gracias.